Hola que tal, les saluda su compañero de viaje Kevin Luisin En estos momentos nos vamos a dirigir a una nueva aventura ¿A dónde? A la Galeta Colorada Así que sin más, ¡vamos! ¿Qué tal? En estos momentos acabamos de llegar en el bus Ahorita vamos a hacer un trekking de 45 minutos Nos dirigimos a Las Pozas Donde ahí se pueden tomar tomas muy buenas Lo van a ver a continuación Y luego nos vamos a ir al Túnel del Diablo ¿Por qué se llamará así? Pues vamos a averiguarlo en breves momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, en estos momentos nos encontramos en parte del camino Ya queda pronto para llegar al Túnel del Diablo Por lo que más cancelan las tomas expectativas La verdad es súper recomendado que vengan a visitar Así que sigamos con la travesía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, como pueden ver atrás, no sé si logran ver, ese es el túnel del diablo. Ya estamos cada vez más cerca, así que ¡vamos, brother! Muy bien, en estos momentos estamos saliendo del túnel del diablo, ya que ni ahí me han querido, me han devolvido. Muy bien, es una experiencia muy buena, están algunas tomas espectaculares, así que nada, están invitados a que vengan porque es una experiencia maravillosa y con toda la renda vida que en cualquier momento te jaga, así que sigamos con esto. Muy bien, en estos momentos nos encontramos a punto de partir, ¿a dónde? A la Caleta Colorado, donde nos han dicho que es una playa hermosa, así que vamos a comprobarlo, son algo de 20 minutos que vamos a ir en una de estas embarcaciones hacia nuestro destino, así que ¡go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hacemos una pequeña pausa para hacer una toma aquí. Las tomas son espectaculares donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque esos son sitios donde normalmente la gente no viene. Donde normalmente vienen pocas personas. La mayoría prefiere volverse en bote y pues ese es el sinónimo de la aventura. A mí me encanta. Por ejemplo, yo me he dicho no, yo me voy caminando y me estoy viniendo caminando. Y la verdad es muy bonito porque encuentras paisajes de que no encuentras normalmente, ¿no? Así que esa es la idea de una aventura. Así que sigamos. Muy bien, estamos acá. Hemos encontrado un, al parecer, fémur humano. Aquí la señorita de la municipalidad lo van a retirar para su previa evaluación. Y poder descartar si en realidad es un fémur humano o no. Muy bien, en estos momentos me encuentro haciendo un break-in. Vamos, nos hemos venido. No me...